te doy la bienvenida a un nuevo episodio establecer objetivos el secreto para el logro de tus sueños de una forma simple un objetivo es definir lo que queremos y cómo lo lograremos para poder crear objetivos es importante saber usar algún tipo de planilla o bien puedes armarla en una hoja idealmente saber usar excel para tener columnas y líneas en donde volcarlos antes de compartir algunos tips sobre cómo crearlos es importante identificar dos tipos de objetivos objetivos generales definen a dónde queremos llegar y para qué y objetivos específicos definen la estrategia para alcanzar el objetivo general el cómo vamos a llegar hay muchas formas y técnicas te propongo comenzar por lo más simple que es hacer una lista en esa primera columna en donde coloques tus objetivos generales es posible que ese objetivo general tenga un sub ítem que puedes colocar en una segunda columna y que consista en definir varios objetivos específicos puedes colocar estos en una segunda columna como bullets o dentro del objetivo general por ejemplo viajar por europa en 2024 los objetivos específicos serán comprar etiqueta aéreo identificar ciudades a visitar elegir movilidad entre ciudades tren auto avión reservar alojamiento investigar sitios a visitar ver páginas de tours y trayectos leer blogs con sugerencias de otros visitantes ahorrar por supuesto viajar por europa sería el objetivo general definir a dónde quiero llegar para qué la lista debajo son los objetivos específicos que responden al cómo lo voy a hacer una técnica o metodología muy simple y sencilla para poder escribir objetivos utilizada en el mundo de los negocios y que sean cumplibles es la técnica smart se le atribuye a george duran sin embargo fue muy utilizado y mencionado por peter dracker el padre de la administración de empresas y en qué consiste el método smart la s de específico inglés un objetivo específico se circunscribe a un aspecto tarea o acción determinada en ventas podría ser por ejemplo aumentar las ventas de determinado producto en un 20% este objetivo es específico porque nos dice exactamente lo que esperamos lograr luego viene la m de medible para que sea medirle una meta objetivo tiene que ser específica de otra manera no es posible interpretar si los resultados están dentro de lo esperado además es necesario contar con los medios para poder medirla ya sea herramientas de software o una metodología de análisis que posibilite saber en qué medida se alcanzó el resultado previsto la de alcanzable que el objetivo sea realista y alcanzable decir que quisiéramos vender un 80% más tal vez sería irreal la r de relevante una meta relevante es aquella que está en línea con los objetivos generales del negocio tiene que estar acorde con el objetivo del negocio en general la t de temporal y los objetivos smart sean temporales significa que están limitados a un tiempo determinado todas las características mencionadas su especificidad inmensa una habilidad su alcance y relevancia dependen del tiempo en que deben ser completados te invito a probar hacer este ejercicio que seguramente ya hagas basándote en esta técnica y siempre acompañando lo de tus sueños para soñar una de las cosas importantes tener objetivos que están basados en un sueño suele tener mucho más poder porque nosotros queremos cumplir los sueños si quieres saber cómo hacer tu tablero de sueños puedes acceder a mi página web a la sección de workshops a la sección de propuestas y buscar el vision board workshop y tomarlo lo puedes hacer online también tomar el reto de 22 días para crear la vida que quieres y así ponerle todo el poder a tus sueños y crear los objetivos soy paula cabal en para radio perfil puedes seguirme y learme también en mis redes sociales como arroba paula cabal en en instagram twitter linkedin tiktok y